Con venta de antojitos típicos como molotes, empanadas de flor de calabaza y amarillo, memelas y tostadas acompañados por un champurrado chocolate atole y dulces oaxaqueños, se festeja la Virgen del Carmen el 16 de julio, patrona de la Orden del Carmelo Oriundos del Carmel que significa jardín. Durante todo el día la verbena popular está disponible para propios y extraños, mientras que por la noche con el sonido de fuegos artificiales que anuncian la misa del novenario, las luces de los juegos mecánicos y el llamado de los pregoneros, permiten vislumbrar lo que se conoce como una feria patronal. El padre Alejandro Ramírez Barrita, becario del Templo del Carmen, explicó que el escapulario que la Virgen sostiene en sus manos representa el signo de compromiso de fe, por lo que hizo un llamado a la Grey Católica a que asista a los rezos y misas de acción de gracia y no solo a las tradiciones. El escapulario de la Virgen del Carmen es precisamente ese signo de responsabilidad cristiana, es la tela café que vemos al frente de la imagen de la Virgen, la contemplación, la oración, la meditación y la caridad de julio, porque es el día en que San Simón recibe de manos de la Virgen María, el escapulario. Con imágenes de Citlal y Aragón para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.